¿Papá puede quedarse a cenar, mamá? No lo sé, hija, él... Por favor, mamá, déjalo, mamá. Tú tienes terminantemente prohibido dejar que cualquier extraño se aproxime al pequeño, principalmente si fuera mi hermano. Yo sé que el día convive abandonado, que ustedes apenas atienden a ese niño. Si me pretendes desafiar, te lo aseguro, voy a acabar con tu vida. La vida sigue. Etapa culminante, viernes 8 de la noche por Benevisión Plus. ¡Gracias!